Parceritos, muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans Mil disculpas si no hemos estado muy activos subiendo videos últimamente Que ya me preguntaron eso en el directo que tuve, bueno precisamente ayer en el directo que tuvimos en Facebook Y ha sido porque he estado muy, muy atareado con respecto al trabajo que tengo por fuera de Youtube Pero igual aquí seguimos, como mínimo tenemos directos a lo largo de toda la semana Lunes, miércoles, viernes 11 de la mañana y martes y jueves 9 de la noche El día de hoy pues acabé de llegar, grabé el video y tuvimos que reemplazar el directo por la grabación de este video Pero bueno, vamos a tratar de organizarnos un poquito mejor y traer un poco más de contenido a lo largo de las semanas que nos falta para terminar el año Así que bueno chicos, ya tenemos el nuevo pase de oro, ese si que lo compartimos esta semana, el día lunes La skin nueva y todas las recompensas que tenemos a lo largo de ese pase de oro Tanto por el apartado gratuito como el apartado de pago Así que no siendo más, acompáñenme al juego, vamos a ver que hacemos con el depósito de la temporada anterior Y bueno, a ver que tal está mi ayuntamiento 14 Bueno mis parceros, ya estamos en mi ayuntamiento 14, diseño obsequiado por Robert Vasquez Robert de verdad, muchas gracias, que pedazo de regalo Les cuento chicos, a ver, a ver, a ver, a ver Los reyes ya los tenemos a full, los 4 Las mascotas nos falta una sola Jack, el día de hoy vamos a tratar de sacarlo Bueno, dentro de poco lo vamos a hacer, porque no quiero atacar tampoco en Liga Leyenda sin Jack Eso es algo que no se puede permitir Y en laboratorio nos faltan solamente dos, eh, dos investigaciones Una son los bolicheros y dos son los esbirros Cosa que hoy vamos a sacar como mínimo los bolicheros Estos son los que van a salir el día de hoy Eh, podría acelerarlo, pero la verdad no tengo los recursos para hacerlo Y los esbirros pues me cuestan 300 mil, cosa que no me alcanza Tengo una runa de elixir oscuro, pero no, 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 no Definitivamente no, no se puede Y con Jack tampoco lo vamos a poder construir ahorita Ya que nos cuesta como 200 y pico de mil, no he visto ¿Cuánto nos cuesta Jack? 285, es lo último ya Pero igual esos 285 yo creo que en una tosemanita lo conseguimos Se viene ese WL, eh, vamos a poder conseguir algún martillito Y tal vez lo saquemos de una Así que terminaría por gastar esos recursos en los esbirros Antes de seguir recuerden que si van a comprar el pase de oro de este mes El mes de diciembre Les agradezco mucho que utilicen el código MAOMIX en la tienda Un besito para todos Bueno mis muchachos, entonces vamos con mejoras de muralla La muralla sí que sí la estamos mejorando toda con el elixir rosa Hay unos que me dicen MAO, espérate a que compres el pase de oro Por lo menos ahí ya no voy a gastar más ¿Por qué? Pues porque Voy aumentando y tratar de conseguir el pase Bueno el pase lo compro hoy en la tarde Tuve un problema con la tarjeta que no pasó Pero ya hoy en la tarde o mañana estamos comprando el pase de oro Y con eso pues vamos a aprovechar los descuentos con respecto a investigación y demás Bien, de defensas nos falta el último cañon 7 Así que vamos a salir del último cañon ya Con esto señores en teoría estaríamos nosotros ya teniendo todas nuestras defensas al nivel máximo Nos queda faltando enfocarnos en las trampas Es lo último ya Tengo que subir todo lo que son conjuntos de explosivos Minas de bombas aéreas, perdón, minas de rastreo no sino bombas aéreas Las trampas de esqueletos y ya eso es todo Solamente es esto Las bombas aéreas, los explosivos y las trampas de esqueleto Son las únicas construcciones que nos faltan De resto ya tenemos absolutamente todo Ah y la giga torre Yo diciendo que todo, no nos falta esta Vamos a aprovechar y saquemos esos 15 millones de una vez Si, eso es definitivo No venga con cuentos Ahora si Muros nos podemos mejorar Uy vaya dios mío Vaya, 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 vaya Es mucha cosa Es mucha, mucha, mucha cosa Pero bueno Igual hay que meterle cariñito Ya saben que En cualquier momento podemos tener nuevos niveles y demás Así que en cuanto antes Mejor que podamos estar al nivel máximo So Vamos a entrar con No sé si mejorar otra Voy a mejorar otra de muro Porque sé que me voy a quedar corto con recursos Porque voy a comenzar a utilizar todos los constructores Con respecto a las defensas Esta demora 5 días Esta se demora 11 días Es que se demora muchísimo Son muchos días una sola trampa En serio Entonces yo pienso que lo mejor Va a ser Hasta que no salgan los constructores Que vienen ahí en cola No ocuparlos Porque me voy a quedar para construir muralla Y no quiero que me pase eso Y solamente de pócimas de construcción Tenemos una Eso es lo que no me convence No, yo creo que vamos a dejar un constructor ahí libre Para estar organizando lo que nos quede faltando Muy bien Eso con respecto a lo que teníamos Eso fue todo lo que mejoramos Igual Como les digo Dentro de poco ya vamos a estar Super, super al máximo Con esta cuenta muy motivado Estoy contento en Liga Leyenda Vamos Oh lord No dio mi modo honor No tengo las tropas Muchachos Bueno Bueno parcelitos Ya me doné tropas Con mi cuenta secundaria Así que Vamos a tope A ver que Que nos depara el futuro Con una de las bases Me ha ido muy mal En Liga Leyenda Últimamente Para serles franco No he podido sacar plenos Nada de nada Así que Probemos suerte con esta base Espero que Que salga algo bueno hoy A ver Entremos por acá Entremos por acá Ok Voy a esperar a limpiar un poquito Listo Verificamos Verificamos Ok Este por acá Este por acá Aguántame 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 Ok 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 Estamos bien Estamos bien Estamos bien por acá Llegamos al lado que era Vamos Tumba el ayuntamiento Necesitamos No Te la creo Que no tumbamos el ayuntamiento Parse Bu No tumbamos el ayuntamiento En serio Ah Muy Muy mal Amado Bueno Tenemos un resto de tropas En la mitad Algo Podríamos hacer ahí El golen cayó Nos congelamos Todas las tropas Vamos a ver Si logramos hacer alguito Aquí con esas catapultas Yo sé que sí Yo sé que sí Yo sé que sí Yo sé que sí Vamos 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 Necesito nomás Tu par de la Eso Ayuntamiento Muy bien Muy bien Catapulta tiene que caer Catapulta tiene que caer Estamos a merced de la reina arquera Parse No Esto ya se quedó corto Lo que les digo O sea Me está yendo fatal Me está yendo fatal En Liga Leyenda No sé Si tenga que cambiar el ejército O es que lo estoy trabajando mal ¿Qué es lo que pasa? Alguien que me explique Parse O sea Llevo dos días Que no saco plenos Dos días literales Que no sacamos plenos Y a mí en cambio Si me están haciendo Cualquier cantidad de plenos Por lo menos El día de ayer Perdí 82 trofeos Me sacaron Uno Dos Tres plenos En comparación En comparación De todos mis ataques Que fueron de dos estrellas Y sin contar el anterior 140 Y me quedé dormido Y no pude hacer el último ataque Al menos para Haber mitigado Esos 82 trofeos Y que hubieran sido 60 Esperemos que el día de hoy Pues me vaya mejor Por ahora no pinta mal Tengo que comenzar a sacar Ataques muy altos Porque me han hecho Uno de 25 Otro de menos 28 Otro de menos 23 Entonces Si tengo que ponerme A las pilas A atacar un poquito mejor Pero Nos ha servido Estar en Liga Leyenda ¿Para qué? Nos ha servido mucho Para mejorar Nuestra cuenta De Ayuntamiento 14 Así que bueno chicos Pues ese es el video Que tenía para compartir Con ustedes Aprovechando ese depósito De temporada No se preocupen No me he ido Seguimos aquí Seguimos Palante Y Tenemos pendiente La serie de Barbarolandia Que no hemos traído video Bueno Varias cosas posiblemente En esta semana Veamos algún videito De Barbarolandia No siendo más Yo me despido Nos vemos En una próxima chicos Que Dios los bendiga Y chao chao